Hola, que Dios y los cielos guarden tu vida. Hoy voy a orar contigo el Salmo 70, el Salmo de la oración para el milagro urgente. Hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos ayuda, un milagro, algo urgente de parte de Dios. Y el Salmo 70 es una de las oraciones más poderosas para milagros urgentes, especialmente para ti, que estás enfrentando una lucha en alguna área de tu vida y necesitas ayuda rápida. Necesitas que Dios extienda su mano y te saque de una situación de la cual no puedes salir por ti solo. Por eso hoy vamos a orar el Salmo 70, el Salmo del milagro urgente. Y estoy seguro de que Dios te va a bendecir. Puedes dejar en los comentarios cuál es el área en la que necesitas un milagro urgente, ya sea en salud, sentimental, área financiera o en el área de familia. Déjalo en los comentarios porque voy a estar leyendo y presentando esas peticiones a Dios. Dios, quiero decirte que ya somos una gran familia aquí en las redes sociales y todos los días nos encontramos aquí orando los unos por los otros y te va a bendecir esta cadena de oración. Dale por favor un like o me gusta en este momento a la página, porque cada vez que lo haces le estás diciendo a esta plataforma social que lo que estás escuchando es algo bueno, que no te ofende y que puede enviárselo, la plataforma social a otras personas. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy mismo. Hazlo porque todos los días recibirás una oración y una bendición diferente a través de esta plataforma social. Vamos a orar así que por favor prepara tu corazón en este momento. Ahora busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Fija tu atención en las palabras de la oración que vas a ver en la pantalla. Leamos el salmo 70. Sean avergonzados y cubiertos de vergüenza los que buscan mi vida. Retrocedan y cúbranse de afrenta los que se complacen en mi mal. Retrocedan por causa de su vergüenza los que dicen bien hecho, bien hecho, bien hecho. Alégrense y regocíjense en ti todos los que te buscan y digan siempre Dios se ha magnificado los que aman tu salvación. Yo soy pobre y necesitado. Oh Dios, apresúrate a ayudarme. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no tardes. Nuestro Dios y amado Padre, bajo la bendición del salmo 70, quiero hacer esta oración de los milagros urgentes. Quiero pedirte, Señor, que toques y visites esta vida. Así como esta persona recibe ahora esta oración, que también reciba tu toque, reciba tu acción y reciba tu obra en su vida. Que en este momento tu mano poderosa, tu mano de milagro, venga a socorrer a esta persona, ya sea en el área familiar, física, de salud o sentimental. Toca, Dios mío, para traer el milagro urgente. Toca para cambiar esta situación. Toca, Dios mío, para cambiar lo que esta persona ha sufrido. Que tú, Dios, actúes y que hoy el problema sea el testimonio de mañana, porque tú eres el Dios que rompe las cadenas. Tú eres el Dios que cambia la historia. Y bajo la bendición del salmo 70, quiero creer que el socorro llega, que esta situación empieza a cambiar a partir de ahora. Quiero declarar grandes victorias llegando. Quiero declarar que el milagro de Dios transforma toda situación por la que esta persona ha pasado. En el nombre del Señor Jesús, di así. Creo que las bendiciones del salmo 70 están sobre mi vida. Ora conmigo ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre. Amén. Créelo. Las bendiciones del salmo 70, la oración del milagro urgente, ya están sobre tu vida y verás como Dios cambia toda situación. Envía esta oración a tus amigos, a tus familiares, a todos aquellos a quienes quieras bendecir. Estoy seguro de que después de que reciban esta oración, la bendición del Señor se hará presente en sus vidas. Recuerda que la oración del justo puede mucho y confía en la soberanía y plan de Dios. Todo lo que Dios haga en tu vida es para tu bien. No lo olvides. Antes de terminar esta oración, quisiera pedirte un gran favor. Si aún no me sigues en Instagram, me encantaría tenerte allí conmigo. Me encontrarás en Instagram como Freddy de Anda. Sígueme allí y dime que escuchaste la oración del salmo 70. Me encantaría conversar contigo mediante esa plataforma. Que Jehová te bendiga grandemente y poderosamente. Y créelo, aquello que estaba saliendo mal empezará a salir bien a partir de ahora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.